Bueno, ahora estamos en la segunda parte del cerro, parte de abajo, voy a estar metiendo una lojera que le da y disculpen a la velocidad de esta madre que se alenta demasiado, ya pero en un lugar izquierdo, otro ángulo, un costello, ya no sé, por la misma línea que hay, entonces, te voy a mostrar más que está avanzado, aquí está esta piedra que más rato se lo voy a mostrar desde la casita, para ver una forma como si fuera un chango sentado, sí, aquí está, lo tengo en la zona, yo me arrastro, aquí está, lo tengo Gracias.